Y vean quién nos acompaña esta tarde, el señor Omar Chaparro, Adrián Uribe. ¡Ay, Claudia! ¡No nos digan señores! Hola, Claudia. ¿Qué gustó? Él sí, que ya está en cuarto pico. Y la licenciada Pamela Juanjo. ¡Ah, no es cierto! ¡Se está viendo! ¿Por qué trae mi vestuario? Quítaselo y me da tan... Y aparte yo no lo uso tan rabón, me está denigrando. ¿Y por qué trae las rodillas raspadas? ¿Dónde andaba ayer? A ver, ¿qué estaba haciendo? Yo no sé si va a poder salir eso en la televisión. No. Bueno, a lo que vienen. Suave Patria, Suave Patria, esta noche. ¿Qué es lo que está como bailamos? Suave Patria, esta noche. Esta noche vamos a estar... ¿Nos podemos invitar a todo tu teleauditorio? Claro, claro, por favor. Al señor Adrián Uribe y un servidor, y Panda Padilla, el director. Estamos invitando a la gente a que no se pierda Suave Patria. Venimos al festival, a la Chinofeo Pesco, a presentar Suave Patria. Hoy, a las siete y media... Siete y media, ocho de la noche, más o menos, en donde estarán, en Mission Valley, en... ¿En ahí? En el Mission Valley, claro. En el único cine que hay en Mission Valley. En la calle Friars. DigiPlays, que es el cine donde se va a proyectar esta película, Suave Patria, en donde el señor Omar Chaparro, Héctor Suárez, Carla Sousa, Marival Martínez... Tienes tres minutos y ya te se metió. Ok. ¿Tampoco no me podría confundir con cualquiera de estas personas? ¿Puedo saber que te quedo en un equipo? Sí. Con cualquiera. ¿Con cualquiera de dos? Actores, desempleados. ¿Alguna relación con la vida real? No, para ustedes, ¿verdad? Porque... Poquito, sí. ¿Lleno de trabajo están? No, pero sí, así empezamos. Desempleados. Oye, y que tenga esta proyección en Estados Unidos, para ustedes, ¿qué representa el abrir de alguna manera brecha el cine en español, el cine hecho en México? Es que la gente lo pide, la gente latina, hispana, tiene ese deseo de ver películas en español hechas por actores mexicanos y pues estamos nosotros felices. Después de Suave Patria se está hablando de hacer una secuela, una segunda parte que la verdad no fue muy bien en México, pero ahora con la intención de filmar en Estados Unidos. La historia de estos dos actores, pero viniéndose para acá de mojados. Estaría bueno, estaría bueno eso. Ojalá, ojalá ese dé y bueno, pues, y ojalá que quede igual de divertida que quedó esta Suave Patria. Ojalá que la gente venga a verla. Hoy a las 8.30 de la noche en el Digiplex de Mission Valley. Así es. Qué bonita pronunciación tienes. A ver, dile otra vez. Gracias por lo de la licenciada. Ahorita me la está rugando poquito, sobre todo acá atrás. Vámonos al clima, ¿no? Vámonos a otro estudio con... Guillermo Quiroz. Guillermo Quiroz. Adelante, Guillermo, ¿qué nos tienes? ¡Córrala!